Para los amigos de Dos Pelados Aquí les habla Mr. Black Power Alba Les lo estoy invitando al teatro en Carlos Paz de miércoles a domingo Teatro Baro, 80 pesos todo Anda asqueroso, bañate, basura Basura, asqueroso A veces el tiempo pasa Y la verdad se nos escapa Pandos Pelados Serpenteando Qué divino el negro, eh Negro Álvarez Álvarez, me preocupo un poco ¿Por qué? 80 mango está cobrando la entrada, está tirado Y bueno, encima deben abrir el teatro así medio de querusa, ¿no? No sé cómo está la cosa en Córdoba, pero no me parece Ya abrieron un toque más y bueno, a él no le llega el coronavirus Bueno, hoy te voy... Medio inmune Y él, negro duro, ¿no? Negro fuerte Sí, claro Sí, sí, sí Hoy te voy a hacer un informe acerca de las obras de teatro por streaming Cuántos salen, quiénes están Uy, qué lindo ¿Qué se puede ver? ¿Te parece? Cómo me gustan estas cosas Yo sé Con el precio, cómo está, ¿no? Bueno, hablando de precio, recién me compré un jogging Mili, estoy contento porque... Eh... Jogineta nueva Que... Sí Entré a dos, tres locales, no había Está faltando joggings ¿Qué buscaste? Uno, Champions League Algo ajustadito Sí, ajustadito O no, para salir Estás usando uno para salir, no ¿Sabés qué? Mañana vengo en jogging acá Porque como no hay nadie en la radio No hay mirada No, háganle bullying Mirá Háganle bullying No, de patas es otro Acá mi gente es joguinera Así que mañana Pero patas parece homeless a veces Como va la radio Como casino y... Me encanta Seremos todos homeless, Mili Hay que dar ese look, ¿no? Bueno Look cuarentena homeless Así que... Nada, quería compartirlo con vos y con toda la gente Dale Bueno, muy bien Te felicito Bueno ¿Estás contento con el que compraste? Sí, sí Muy bien Porque en casa Me la criticaron mucho en mi casa, ¿viste? Y ya no da para más Porque si no, no cojo más, Mili No, está bien Uy, ¿cómo lo vas a poner con esa joguinita? Sí, sí Eso espero Todas las fichas ahí Oh, Lord Oh, Lord Oh, my God Bueno Tenemos Superman de fondo Superman Sí, Superman Sí Más bien centrados en el alter ego de Superman Que es en Clark Kent Claro Estamos escuchando a... Queen Sí, Queen Pensé que no nos acabas con esto, ¿no? Queen Según hace poquito Una revista proclamó a Brian May como el mejor guitarrista de todos los tiempos Sí Y Clark Kent era un periodista que escribía en un diario Que seguramente los domingos sacaba una revista Qué raro Es el link Me gusta igual Porque no vas por lo sencillo, pero Entreverado No, no Pero para todos los diarios los domingos sacan una revista, ¿sí o no? Sí La revista dominical Ah, bueno, bueno Ah, pensé que la había pifiado Y la palabra es revista Teatro de revistas Teatro de revistas, sí Vale Bueno, pero vamos a arrancar Y voy a hacer un pequeño pantallón de revistas raras que hay por el mundo Tres revistas raras Que son insólitas La primera A ver Groundastic Una revista inglesa de canchas Estadios de fútbol del ascenso de Inglaterra Ah ¿Ves? Y te van mostrando Te hablan de las tribunas Te hablan de cómo está el pasto Qué raro Es raro, pero ¿No tiene algo interesante las canchas? Ponerle Si hubiera una acá La cancha de San Telmo Ponerle que está en la isla Maciel Bueno, pero no para revista, ¿no? Para un informe quizás Una nota del gráfico Pero no para No, no, no Esto es una revista hecha y derecha Claro, claro Porque se te agotan, ¿no? Las canchas Bueno, está bien Otra revista rara Es siguiente Mirá Esta Ay No, sacale eso Sacale eso Ahí está ¿A cuál vas? Portable Restroom Operator Magazine Es de baños Baños ¿Cómo se llaman? Portátiles Todo lo que tenés que saber Acerca de baños portátiles ¿Ves que ahí está? Sí, sí Cómo instalarlo Dónde ponerlo Cómo limpiarlo Claro Muchas variantes habrá Es una revista que sale Mira, la de mayo Yo la de abril Ahí está Sí, esto es una revista Obviamente que lo que lo compran Son la gente que va a poner un baño portátil Claro Y vos no vas a poner un baño portátil Y no es que decís A ver en qué andan los baños portátiles hoy Y a ver la nota de abajo Me imagino, ¿no? O bajarle la tapa Imagino una nota de Estas dos señoras cagaron en este baño Y probaron nuestros baños, ¿no? La verdad es que fue un garco espectacular Me sentí como en casa Esta señora trabó el baño con un super naco Y ahí dice Bombs Bombs away Que habla de las bombas Cómo chupar también Ah, ok, ok Claro Hay muchos detalles seguramente Si vos tenés que poner Si hacés un festival Ponerle el cosquín No tenés que informar No podés poner los baños en cualquier lado No, obvio No tenés que poner Es un tema Es un tema Esto ya es más fetiche Un fetiche rarísimo Mirá Girls and corpses Chicas y cadáveres Ah, la pelota Para manotearte el sogan ¿Lo ves? Sí, pero ¿qué sería? Alguien que se calienta con estas dos cosas Son chicas Son chicas medio en pelotas Posando cerca de cadáveres No cadáveres de verdad Sino muñecos cadavéricos Ah, está bien Está bien No, no, no ¿Es una revista esto O es una nota acerca de...? Sí, no, no No ves que ahí dices Es una revista Está la edición Y hay muchísimas Y de hecho Esto es un canal de YouTube Hay una mini Hay una mini comunidad Para mí son Diez pajeros locos Alrededor del mundo No deben ser muchos Pero es un nicho Claro Y estamos en la época del nicho Así que bueno Hay gente que le copa Ay, no me digas Que se me fue No, no estoy acá ¿No me ves? Volviste, volviste ¿No me ves? Serpenteando Ah, ahora sí Teatro de revistas Vamos a ver Algunas revistas Con nombres raros Lindos Algunos detalles De algunas Una que Tiene un nombre Que hoy en día Está bastante sospechado Su dueño Pone, mira esta marquesina Ah no, esto Alegría Horto Molecular Acá está Moria Acá estamos viendo La Rincón Haciendo su Su showcito En Alegría Horto Molecular Claro Te gustó el nombre Esto fue Sí, claro 2010 Cuando estaba Pleno Todo esto Apareció Era una obra De teatro Con algunas Con un humorista Estaba Moria Estaba La Rincón Y no me acuerdo Que más estaba Waldo Nadia Haciendo el chaqueño Me parece Ahora vamos a ver La Marquesina Pero mirá A ver la Marquesina Eso me interesa Cómo lo presentaban Sí En este póster Para el recuerdo No, no es Marquesina Para abajo, para abajo Para abajo No, no, para abajo Sí, sí, sí Para abajo, para abajo Más para abajo No, lo podés seleccionar mejor Abrirlo Es que yo pensé Que lo había puesto Sí Bueno Buscarlo a esta Horto Molecular Sí, gracias Por hacernos ver No, no, no No le podés tirar esto a patas Che, buscar a Marquesina Qué desastre No, no, no Pero pará, pará Búscalo Y bueno Ahora lo vamos a encontrar ¿Dónde está? ¿Te acordás más o menos? Porque hay 600 sobras Y no llegamos No Ya fue No, para patas Poné Control F Control F Y poné Orto Orto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Acércate Acércate Uy, justo hoy Que hablábamos del Zoom Pero bueno Anda bien el Zoom Alegría Orto Molecular Ahí está Chaqueño Todos Valió la pena La verdad que Waldo No, no, no Es Waldo haciendo el chaqueño No es el chaqueño No, está bien Bueno No, está bien No, no No desinformes Un minuto buscándote póster Ahí está Mirá Otra Este es rarísimo ¿Vos sabías que hubo una obra que se llamó Cualquier gato callejero tiene mejor vida sexual que la nuestra? ¿Sexal? No ¿Por qué es sexual? Pone y no es sexual Sexual Bueno, porque habló para el ojete Cualquier gato callejero tiene mejor vida sexual que la nuestra Graciela Alfano y Ale Qué rara Tan larga En Canelones Canelones Ah Esto no llegó a Buenos Aires Es una obra que se fue pinchando y no llegó a estrenarse en Buenos Aires Claro Y Listorti también Desborda de barato esto Desborda de barato por todos lados Y se ve que el derrotero de estas obras es Empezamos a generar rum, 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 rum Y después llegamos a Calle Corrientes Claro Esta se fue de sin solo con un pedito y nunca llegó a Calle Corrientes Pero bueno, estaba el Alfano y Ale Mirá Exportamos basura a Canelones Tomen Tomen Toma Uruguay Fúmense esta ustedes Que son Bueno Esta bolsa de caca Cuando Sofóbic se pelea con Flor de la B Después de Champán las tiene Mimosas Hace Flor de Pito Sí Como para pelearse Para pegarle, claro Sin Flor de la B Para pegarle, claro Hasta tuvo escrache por todos lados Estaban a salir a Vélez Claro Y mirá Mirá la gráfica de esa A la derecha, ¿lo ves? Cómo baja la bombacha Y arriba hay un Flor de Pito, evidentemente Ah, y hay un silbato abajo Como diciendo Guarda que acá viene con sorpresa Guarda que acá viene con sorpresa La tiene manija ¿Y quiénes están ahí? Bueno, no, no veía bien Ahora vas a ver Una promoción de la obra Sin audio Porque no tiene audio Mirá Ah, gracias A ver Y bueno, así viene Gerardo Sofóbic presenta a Nazarela Vélez En Flor de Pito Sí Vos me estás tirando Sin audio René Beltrán Gastón Grande Gastón Grande Sí Y gran elenco Y gran elenco Buah Tempranito te fuiste al pasado, ¿eh? ¿Sabes cuando ves un escenario tan chiquitito? Cuando están caminando y están todos medio apretados Está Barbie Vélez también Es que es re barat Mariana de Melo Mariana de Melo, atención, ¿eh? Teatro de cornisa se llamaría, ¿no? ¿Por qué de cornisa? Porque están apretados a punto de caerse todo el tiempo Ah, tenés razón Bien, muy bien Teatro de cornisa ¿Sabes? Me parece que en las grutas hay mucho teatro de cornisa Sí, 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 sí Es así, mínimo Bueno, y uno más El último de estos Con esta los mato Ah, y con este es con la pija de los vatos Para mí que es la happy Mirá la cara de Torri ¿Qué desagradable todo? Esto es asqueroso Torri diciendo Si entran es asqueroso Todo desagradable, menos Zulma, ¿no? Que pobre hace lo que puede Pero ahí está Sí, Mago sin dientes No, sin dientes ¿Y quién presenta ahí, Sherry? ¿Quién es ese grandote? ¿Quién es? A ver, hacemos un zoom Porque necesito saber Jorge Kirovsky Ah, Kirovsky Ah, Kirovsky Sí, sí, sí Y Nadia Epstein, ¿eh? Ojo Oh, Silvia Sheinberg Ah, Silvina Sheffer Era la profe La profe de Gran Hermano ¿Quién es una partecita ¿Quién es una partecita De con esta los matos? ¿Zulma? Sí, sí, sí Bueno, Zulma lo vato, ¿no? Zulma lo vato Haciéndolo de esa Lo vato Lo bateando Listo Está lo bateando Ahí está Y ahora, bueno Para cerrar esto Vamos a ver a una vedeta Adriana Aguirre Haciendo un paso De baile En un programa Me parece que era uno de Por Rosel Pero no me queda claro Míralo Dale, dale Guarda, ¿eh? Guarda Guarda con esto No No, no la largues No, no Palazo, la Aguirre Guau Qué desastre Ahí ya pasamos a otra Calaidone Ahí cae para Ahí cae a laidone Ahí está Caídas de vedets Laidone no lo puse Porque se hizo re mierda Se cayó de arriba En señor tango Parece que no quedó Bien Estuvo muy bueno Bueno Serpenteo primero Sí, claro No sabés cómo engancharlo Yo te ayudo, dale ¿Qué video tenés? ¿Qué tenés? Paraguay Paraguay Pero, ¿paraguay quién? Algo más Paraguay es mi palabra Mi palabra es Paraguay Tengo Delbaldo Paraguay Tu palabra era Paraguay Giraron por toda Latinoamérica Estas personas Son conocidas por toda Latinoamérica Adriana Aguirre Es conocida en toda América Sí, hace Adriana Aguirre ¿Adelina Aguirre? Sí, sí ¿Sí? Sí Ahí está, bueno Ponéme la partida Paraguayos ¿Vas a tirar del baño? Paraguayos ¿Estás seguro con eso? ¿Cómo estás? Y si va a poner a Nefa Te digo El paraguayo Nefa Listo, ya está Cabañas Paraguayo Cabañas Bueno, no sé si Si lo ponen Hay mucho paraguayo Hay mucho Claro que sí A ver A ver ¿Cuánto vas a pegar? Pego todo ¿Cuánto vas a pegar? Jugátela un poco Todo ¿Todo? Todo, todo, todo Uy, qué bestia Qué bestia Pausa Paraguayo Román Pausa, pausa Uno de mis hijos Sí, hijo de mil No, es la basura Más grande del mundo El otro ¿Cómo se llamaba El de Newers? Jugó mundial, eh Ese jugó mundial Paraguayos Fue capitán Ah, me retiro del juego No, dale Dale Hacéle justicia a esto Tirame, tirame una pistita Una pistita Hacéle justicia a esto Ah, justo Villar Ahí está Ah, ah ¿Y el otro? El de Boca, ese no Doble apellido Doble apellido Una puntita Orlando ¿Eh? Orlando Es como era El que jugaba con Borghi Sí Está bien, sí ¿Qué te tengo que decir? ¿Uno de los dos apellidos? Sí ¿Gaona? Gaona Lugo Gaona Lugo Ahí está Dale, dale Hoy es con mucha ayuda Orlando Gaona Lugo Bueno, bueno Dale, dale Hoy es con mucha ayuda Dale, porque no los tengo tanto Sí, perfecto Qué buen juego este Qué feo el de San Lorenzo ¿Quién es ese? Ay, ¿Quién es ese? Sí, no conozco a nadie ¿Quién es el de raza? Pero dale Uy, encima se me trabó la computadora Y no puedo ver la resolución acá Bueno, tiralo Bueno, tirá nombres No, tirá nombres No, no, no En serio, te digo No sé qué Los paraguayos son todos iguales Como que mostrar Todos chinos Es lo mismo Son todos iguales Al más caro Está haciendo Con todo un país Está haciendo mal educado No, y los argentinos Quizás también Tenemos un poco más de variante Pero No Eso es lo peor No, hace una falta Ponelo, ponelo Ponelo, ponelo Porque si no trabo todo el informe Sí, dale Sí, sí, sí Edwin Ábalos ¿Y el de San Lorenzo? Ay, me lo perdí Bueno, ahí está Nefa Sí El de River no tengo ni idea Y el otro tampoco Ni idea No, no, no No, dale Eso es lo peor Es malo Es malo el planteo de Delvaldo A ver, ¿por qué? Porque es demasiado desconocido A ver Prepará Paniagua y Aristides Rojas Oh Sí Chilaver Estos Arsenio Erico Sí Y Tacuara No, Cardoso no Sí Tacuara Cardoso Sí Ah, Tacuara Cardoso Dale Ahí sí, ¿ves? Ah, bueno, sí Ahí sí Chilaver No, está bien Le erró con Le erró él Con esto de los parecidos Cuando vos le errá Le erra, dale Sí Acuña, el de Boca Sí El de River No tengo ni idea Jugá Hacía dupla Hacía dupla Niul con Tacuara Cardoso Ay, no me acuerdo ¿Y el de San Lorenzo? ¿Quién es? Ese es conocido El orejones Sí, es reconocido En México rompió todo Pero el de River ¿No parece gemelo Del de San Lorenzo? Y primo De Acuña ¿Y qué tiene que ver? Que son caras indivisibles Son todo lo mismo Vos, dale Mirá, siempre te acasa a los orientales Son también unos paraguayos No es un ataque No nos va a quedar un país Es una discepción Sí, Salcedo y José Saturnino Cardoso Está bien, listo Sí Mañana venimos con Japoneses Dale No, dale Decime qué te hizo Del Baldo Y después venimos con Africano Decime qué te hizo Del Baldo Y sí, Africano seguramente Tiene que venir Claro que sí Me hizo Lano Bueno Vamos a ver esta pelea Que tuvo Chila Solamente para mostrarte Una cosita ¿Te acuerdas de la pelea? En la calle Sí, hace poco la vimos Sí, hace poco El año, hace dos años Arrugó Chila Arrugó Chila, sí Y justamente lo decís bien Arrugó Chila Y por eso hubo Hay un canal de YouTube Que lo jode a Chilaver Haciendo un baile Sí En esa misma calle Haciéndolo quedar como un cagón a Chila Ah, a ver ¡No! Ah Es raro Es humor, es humor raro Pero bueno ¿Ves? Es como que vamos a pelear Y no peleamos Y te voy a pelear Y no te peleo Y te bailo Ah, ah Buah El baile de Chilaver En la callecita esa Mira, mira Le sacaron rédito Bueno, si se ríen A ellos Le sacaron rédito Sí, bueno Esta chica bailaba Cantaba Baila, canta A ver Poneme la apertura Y poneme el póster Ah, ya no El póster de la Vivas ¿En qué anda? Es mili, mili Del quincera La Vivas Daniela Es mili, mili Y siguen la vida De este Compro, compro Qué lindo El póstercito que Aparte re Daniela El póster que eligió ¿No? Porque ella siempre Resurgió de las cenizas Como una diva Resurgió de las cenizas Y aparte cuando pasa A su lado Queda una estela de fuego ¿Por qué no vamos Con una carpetita A Netflix Y le damos así Mirá, Daniela la biopic Y le tirás ¿No? Como la punta No, está bien Pero yo tengo que ir No con una carpetita Porque tengo que llevar Video también Ah, ok Tengo que llevar Una tablet Voy a ir con una tablet Y le digo Mirá Te voy a llevar primero Mirá Netflix Te voy a llevar primero Estuvo en las primas Daniela Mirála A ver Nace alguien Sí, estás jodiendo Ahí la ves De este lado Las que quedan De este lado O sea, a la izquierda De su pantalla señora ¿Cuál es? Las que se van ¿La de rojo? José, ya conté Que te vas a radicar a Los Ángeles José se va a Los Ángeles Daniela Te vas a hacer un hermoso viaje Por Europa Ahí está Y quedan Estaban en las primas Y se retire las primas Cuando dice Yo estoy para más Quiero ser Daniela Mori No quiero ser una prima más Ese es el último Show de las primas De esa formación De esa formación De las primas Sí Se van a dejarme a vivir en esto Pero bueno Vámonos Cuánto brillo Cuánto No, no, dejalo Dejalo, patas No, bueno, bueno No, pero no puede sacar Esto, viste Hacía mucho así Sacudían ahí ¿No? Sí Le cuesta el ¿No es el tema? Sí Dame la alegría Ahí está Bueno Metámosle el ritmo No lo vamos a ver este ¿Por qué? Porque ya lo vas a escuchar mejor Dale Ella se retira ahí Pero le quedaba una cola Un coletazo Porque ya había grabado Una película Que era Esta Él era de azul Los colimbas al ataque Uy Película nefasta Hablamos de Porcel Haciendo de la propaganda A los militares Todo el tiempo Como loco Los colimbas se vieron Pero acá nosotros Le tenemos que rendir Pleitesía a Olmedo Viste cómo es la cosa Sí Pero bueno Las primas estaban en su mejor momento Y estaban obviamente en esto Que era No tenía No tenía mucha trama esta película Y aparte los colimbas no se divertían En la realidad Mucho Los colimbas la pasaban muy mal La pasaban fiero Bueno esto sí Deberían a sus familias ¿Vamos a spoilear Los colimbas se divierten? Sí Vamos a spoilear Los colimbas se divierten Mira Nelly Beltrán Sí Estaba Nelly Beltrán Y ese es Porcel de mujer Qué raro Bueno Pará Entonces te voy a mostrar un poquito Porcel Lo que hacían Un pase Un pase de comedia de ellos Poné el siguiente Patás A ver Soldados Pumba y Colico No Eso no era Esto no es No la parte 2 No Yo me confundí Qué pelotudo que soy Es lo mismo Millian No al final dices No Soy un pelotudo Poné el 27.30 Patás 27 minutos 30 27.30 Ahí se ve que Millie Te viste toda la película Estás loco Mucho escroleo Mucho escroleo Más para adelante Un toquecito más para adelante Escrolealo hasta que aparezca el gordo Eso no es escrolear Es ir para arriba Eso ahí Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más hasta que cante Dice que hace piso Oiga yo también No más Ahí 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 está Le está quemando la cabeza La verdad que esta vez Valió la pena Hacer el escroleo Como decís ¿Quieres ver el final? Dale, dale Anda al final Mirá Final Eso lo tira Tevo Tevo desde los últimos 40 segundos Hay un monito Un monito manejando los explosivos No No Y el coronel Para avisarte Para avisarte Che En serio ya terminó Ya terminó Ya terminó Se fue de nivel No pidan más Porque acá no hay otra vuelta Fin Se acabó Basta No jodan más Venía cuento de Daniela Que participó en esta película Sí, participó en esa película Ahora después se corta sola Saca un disco solista Y su primer corte era papi Pero papi no a un novio Sino a su padre Decía papi dame unos australes Quieres salir con un novio ¿No? Lo escuché 10 veces este tema Mirá Dame unos australes El coche y la llave Que ya tengo edad para salir Papi Qué sonido ochentoso Es muy fey este tema El coche y la llave ¿Ya ves? Ahí está Que también yo quiero ser feliz Ahí va Uy, le va bastante bien Y de hecho hasta se va a México Trata de mudarse a México Porque le iba bien Como Daniela Mori en México Y la contratan Para hacer una parte muy chiquitita De una película Que se llama Lola la trailera Mirá, poneme acá Poneme ahí donde dice Daniela Mori Búscala Ah, ella es Daniela Mori Ahí está Ahí está Daniela Mori En Lola la trailera Y vamos a ver una parte De Lola la trailera ¿Te parece? A ver ¿Está ella? Es acción Sí Hace de mal Ahí está Ah, ahí está Uf La trailera es que maneja un trailer Un camión Es como una BJ mujer De libertad Un arma larga tenía ahí Sí Para, ahí está Tomá Eso Pero sabe que no le va tan bien en México Y me parece que Está en una parte baja de su carrera Hasta el 99 Que saca En el 90 Su tema Su gran tema Que saca ¿Qué tema? Me quiere con amor Sí Sí Bueno, bueno, bueno Ahora vamos a ver la invitada a Sábado Bus Primero Ahí está Para, va a cantar ese tema Pero primero invitada a Sábado Bus Su último álbum ganó un disco de oro Y su tema Endúlzame que soy café Sabes que es un tema muy clásico colombiano No es un tema No es de ella Es un puesto para ella Bueno, pero ella lo interpretó muy bien Todavía no había pasado por las manos del Beto Alonso, ¿no? Ay, no lo puse nada con el Beto Alonso ¡Imbécil! Fue mujer del Beto Alonso ¡Imbécil! ¡Sos un imbécil! ¡Elo tudo de mierda! No, no te insultes Quedate tranquila No, su tudo de mierda Vamos a ver qué comió Sí, pero para, para Pausa, pausa ¿Qué? Pará Es muy difícil Si sacás lo que comió Realmente te pago 300 pesos Te doy la opción de que elijas También qué comió la rea Que a lo mejor es un poco más fácil Bueno, para mí Daniela comió Estamos todo el tiempo adivinando, ¿no? Quienes solos a paraguay Para mí comió pulpo a la gallega, Mili Pensá raro, pensá Pienso raro ¿Y qué comió? Bueno, eso Me clavo en eso ¿Y la rea? ¿Y la rea? No, la rea es bien argento Milanga con frita Sí Milanga con frita No, dale, sacá A ver cuándo llega la morfi A ver cómo va Roberto, ¿qué es eso? Unos lomos ahí Un lomito Ay, no El Jordano era Perdón Mirá, Rosín Mirá Soy una grasa Ahí está la rea A ver Leticia Miguel nada Bueno, lo pasamos a la rea Qué lástima Dale, ya está Vamos al siguiente Vamos a hacer la canción Ahora sí Cantó en dulce Claro Claro Esto sí estallaba Esto estalló Esto sí En boliches Muchos Sí Lindo tema Bueno, es buena canción Acompaña, ¿no? Sí Para mí sí Café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Me tengo el cuerpo Pero me gusta verlo Me gusta más Este tema visto medio de Del backstage Filmado por un técnico Johnny Allen Mientras está grabando Eso me copa un poco más Ah, pero Qué joya trajiste Loco Estás loco Sí, sí Soy un DM La verdad que estás loco ¿Viene? ¿Viene? Ahí está Esa es Daniela Vos estás trayendo Un detrás de escena De Johnny Allen Con Daniela Con Daniela Esa es tu propuesta ¿Copa? Esto es lo que le voy a llevar A Netflix Bueno ¿Puedo decir que no? No, a la mejor Bueno Y acá empieza Me parece Una caída En el cual Ella no se termina De encontrar Trata de irse Trata de brasilearse Que para mí No fue una buena Una buena propuesta Mirala Acá en el 2000 Ruega por el buey Ah, un clásico Sí, pero Los argentinos No tienen que brasilearse Porque primero No vas a entrar En el co-brasilero Y acá no vas a pegar No, no, no Daniela no Tiene nada que ver Con Brasil, ¿no? Ella tan rubia Y es distinta A mí me parece Que acá estaba perdida Estaba buscando hits Por cualquier lado Claro, claro Igual temazo Pero no sé Y acá sí Desaparece Durante 10 años Saca discos Pero cada vez menos Importantes Sigue siendo conocida Dentro de todo Acá evidentemente Cuando se pone Novia con el Beto Alonso Pero no lo tengo Mierda Bueno Pará, pará, pará Hagamos una cosa Lo buscamos Y en algún momento Lo metemos Metemos esa partecita ¿Te parece? Por favor Dale, por favor En 2013 Sin codificar Canta con el cantante Enmascarado Si estabas con el cantante Enmascarado Era porque estabas Muy en baja Creo que te sacaba Te sacaba el polvo Encima Y te mandaba Al escenario ¿No? Sí Todos los que para mí Reciben la invitación Del cantante Enmascarado Estaban muy felices Porque hacía mucho No lo llamaban Claro, aparte vas a Telefe Bueno, y después de acá ¿A dónde? Sí, después de acá Ya vamos a su último Gran éxito Que es ponerse de novia Con Milley En el 2017 Sí, sí, sí Muy fós Con primero, bueno ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Te acordás? No, es Bomba Tántrica Bomba Tántrica Ahí va Escuchamos los guantes Además, ¿eh? Pero ¿Qué grande Milley? Entre comillas Baila Baila con un viejo Pero aparte está clavado En ese paso Sí Hace otro Y no coordina Benny Hill No coordina Pero igual No puedo dejar de mirar Ese paso Es una bomba Tántrica Fantástica Pero pará Otra vez ¿Sabés que es un robo Esta canción? No es una canción Para Milley Ah, no No, mirá Le encontré Le encontré la copia Ponelo Ah ¿Es de Gina York? Es de Gina York Ah Pero mirá Escuchá Mi rey Mi rey Dice Ah, y ella dijo Mi rey, mi ley Bueno Meto la mano acá No, no, no No, está bien Pero Lo cual yo ya Empiezo a descreer Que tenían sexo tántrico Simplemente encontró la canción Claro, claro, claro No tuvieron nunca Sexo tántrico Bueno, tranquilizate Tranquilizate Que a veces la gente miente En pos del show No se puede No se puede Bueno Antes de pelearse Se presenta en el programa de Guido Y ella imita a Shakira A mí me parece que hace un papel malo A ver Música para Shakira Vamos Después tiene Ella tiene un problema ¿Te acuerdas que se desmaya en lo de real? Se desmaya en lo de real, sí Sí, sí, sí Sí, sí Desaparece durante un par de años Tuvo un mini ACV o algo así, ¿no? Sí Micro, micro, micro Del micro Bueno, ¿qué más? Y hoy en día ¿Qué está haciendo Daniela? ¿En qué anda? No sé Está haciendo esto Está presentando mucho esto Haciendo shows Ahí está La tenés atrás Te presenta sus grandes éxitos En su casa Ah Acá en un programa de radio ¿En tu casa? En un programa de radio Acá en vivo Sí No nada Esto sale por streaming Esto está saliendo por streaming Ella está desde su casa Ah Siendo sus grandes éxitos O sea, esto está en cuarentena, Daniela Está en cuarentena Sí, sí, sí Ah Y te ofrece Un compilado de sus grandes éxitos Ahora engancha con otro Claro No entiendo por qué ella aparece detrás No había otra cosa Otro video de ella mostrando el show ¿Qué hace? No ¿En la casa? Mirá Ah No, porque para mí está en vivo ahí Está bien ¿Entendés? En ese programa En ese pseudo cabito Claro Bueno, bueno Bueno, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tienen? ¿En Instagram? Sí, a ver, ponelo 298.000 37.000, mirá 37.000 Pisa bastante fuerte Sí, sí Para considerar Bueno, y simplemente me estoy yendo Ella era muy sexy A lo mejor mucha gente se acogotó la gallina con ella ¿No? Seguramente Yo no lo quiero decir Pero seguramente que pasó Antes la gente se acogotaba la gallina con revistas A este lo acaban de agarrar No con revistas Sino con una tele Ah Volvés a revistas Ahí sabe que se está haciendo una cosita Ahí pasa para adelante Para atrás Van a descubrir Ahí está, cogotando La generator Sí No se te ocurrió descartar este video Se ve mal No se entiende nada ¿Qué era eso? ¿A vos te gustó? ¿A vos en serio te digo? Que no pude ver nada Muchos pisos Yo sabía que no sé decir eso Sí No, bueno Pero igual lo pusiste Pero me gustó Sí Le bajás un poco el nivel Estuviste todo en HD Y después terminás mostrando esto Ah Sí Bueno, bueno, Mili Sé que te dolió lo del Beto Alonso Te voy a dar la chance Lo del Beto Alonso me dolió de verdad Porque en ningún momento lo pensé ni siquiera Si querés en una canción o tema Buscate algo y lo insertamos Ahora tenemos a la gente A ver cómo respondió Vale, queda lo suyo Yo me voy a dar una canción secal ¿Qué es? New York Times ¿Qué? Las masas se refugian No entiendo nada No entiendo nada El veterano Ah, es culpa de Pandemia Se va instalando en todos los países Corea del Sur, Alemania y Soledad Para nuevos casos de personas ¿Qué? Durán gritan en su ventana A veces A veces el tiempo pasa La verdad se nos escapa Oh El concierto Me está pasando Lo pelado Bueno Bueno ¿Será la última semana de Pal? A ver Yo no sé Residencia Agogia Pasco y Alcina Cava A ver Espectacular lo que hicieron Ah Más de Volver al Futuro Sí No ¿Qué va a sonar? Ricardo Semay Una cre... Oh Uh ¿Viste lo que hizo? Sí, sí, sí A veces el tiempo pasa La verdad se nos escapa Acabo de estar en diálisis Por última vez Te digo, te amo Y no me entiendes Qué laburita Vengo del futuro Nunca sueltes a Pal Tienes que despertarte Que ya comienzan los dos pelados Serpenteando Ah, claro No, es mirá El primer 6 producciones Ya tira la apertura como para Chicos, ya está Está lista, ¿eh? Esto es especial Y a lo mejor pasó eso Alguien me lo inoculó a Pal Y por eso no lo puedo largar Y la gente tampoco lo puede largar Tiene también su brillo propio Hay que reconocerlo A ver, ¿qué más? Sí Aplanad Pero esto no No, esto no es nuestro No es nuestro, ¿no? Nah, ¿qué va a ser nuestro? No, no sé qué es Nah Nah ¿Qué están mandando? No manden pavadas Que aparte no tiene nada que ver Dale, dale A ver otra cosa No, amor Me duele un poco la pancita Bueno, anda pa'l baño ¿Eh? Esto 100 Que vayas pa'l baño No, no, no te entiendo Por última vez te digo pa'l baño Y no me entendés Ah, bueno Qué vuelta dieron, ¿eh? Pa'l baño ¿Qué es eso? ¿El baño de pa'l? No entiendo nada Me encantaría ver esto En ese brainstorming Ay, sí, sí La canción por última vez De Ricardo Palt La cantás No la conozco Ah Siguen jodiendo la lorna Está bien No se podía escapar A ver Bueno, me voy a hacer las compras Todo el motor en marcha Todo Espejos retrovisores No, no Palt No Me está siguiendo Palt ¿Te está siguiendo palo O te pusieron con el dedo palo ahí? Qué guiones se están mandando, ¿eh? Interesante No, me está siguiendo Siempre cuando se quise a alguien Lo escribís ¿Cómo te quedó el nudo de globo con Delvaldo, eh? Y pero Ah, él es de Paraguay Tenía la red de Paraguay Sí, sí, sí A ver Hola, Milly Yo soy Naranjín Y te muestro mi serpenteo Serpenteando 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 Uy, mirá Serpenteando Rápido, rápido Serpenteo Peo, 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 peo Chao, Milly Acá Naranjín Chao Proje, Naranjín Espero que aparezca siempre Vos sos tan fuerte como personaje Sigo, sigo Has mostrado tanto Has mostrado tanto A ver Ah, a ver Este dibujante ya lo tenemos Es nuestro Gracias Corona y Pal Por estos meses de éxito Selfie Selfie Ahí está, sí Sí Un Milly raro, eh Sí, yo abrazando Abrazando el coronavirus, sí Esto se está Mirá, en Paraguay es esto, ¿no? También Sí, es verdad ¿No? Hay una chapa paraguaya Qué lindo Qué lindo que llega a otros países Y sobre todo Los dimítrofes, ¿no? Mirá, ya no perdonan Parabrisa Enfrente No Soy pal Dice esa plantita Esa planta Que se atreve al invierno Sí Claro, panza Con joguineta Se garcha más Dice Bienza El ponedor número uno Este, ¿sabés cómo la pone? Ricardo Padle Sí Padle, ahí está Padle Mirá, qué buena esa choriciada, compá ¿Cuántos choricios hiciste? Yo creo que son dos, pero compró chorizo para escribir par Mañana en Bortel Que estoy yo ahí No sé, no sé, no sé La cola, algo del No, el jogging, ¿será? Ah, el jogging Claro Ah, el jogging Ah, qué bueno Muy bueno el Photoshop, ¿eh? Sí ¿Qué es eso? ¿Sopa de letras? Sopa de... Son letras Ah, cayó así Quedó eso en el fondo del plato Guau Con brillantina Nadie lo había hecho Hacia falta Brillantina Esto es de empanadas Qué duras Parecen piedras Esas empanadas ¿Qué olor no son? Los paraboyos son todos iguales Bueno, eso no es negativo En serio lo digo Son rasgos ¿Todos iguales como para lindo o para feo? Tirando para lindo o para feo No, son Te pregunto a vos Sí sabe lo que es No me pongas en esa No me pongas Los estrenos en Netflix Dios pic de pal de Daniela Y la de Mili Bueno, quizás, no sé ¿Qué es eso? Zapatillas Muy buenas Ah, zapas Sí, lindas fotos Algunas hojasitas No te olvides de darle cuerda al mouse Hoy no puede fallar Dice patas ¿Cómo está el mouse? ¿Patas? ¿Está bien? Dos pelados atados con alambre Ese es Tevito, ¿no? ¿Tevito? Sí, sí, sí No me gusta que los dibujes a ellos Porque ellos son cuatros de copa Y bueno, está bien Está bien, está bien Mirá Contentísimo Los niños quieren pal No Ese es un pal A ver Hecho con ¿Con qué? Retazos de tela, supongo ¿No? Sí Sí Me gusta esto, ¿eh? Collage de pal ¿De qué cuadro es? ¿De Quilmes? De Quilmes ¿De Quilmes? Sí, sí, sí Habrá averiguado Se quedó sin tela, viste ahí Por los cachetes Selección paraguaya de fútbol No, bueno La Selección paraguaya se hace una de panza No, no Mirá lo que hiciste Están tergiversando No, no A ver ¿Qué llevo a Vorterix? No, no es así A Netflix A Netflix Perdón, perdón, perdón Vamos a ver Uy ¿Eh? Acaba de Última vez Eso es un huevo Recién sacado de esa gallina, ¿eh? Sale así Sí, así Me encanta Sí ¿Qué informe de mierda dice Lili? Ah, como pensando No, no, no Sí No, no ¿Eso en qué es? Algo en algo Me parece que es brea ¿No? Ah, en el techo La calle La calle, sí No, para mí es el techo Puede ser el techo, sí A veces el tiempo pasa Se nos escapa A ver, va de nuevo Además de que Linali Ya está imprimiendo La denuncia hacia tu persona Por discriminar a los paraguayos Yo no discriminé Me comentan por Bucaracha Que Delbaldo y vos Van a estrear una nueva obra En Villa Carlos Paz ¿Cuál? Rotura ortomolecular futbolística Se va a llamar Tranquilo, estudi chonguito, ¿eh? Tenía más miedo Lo que digas, pero bueno Me hace peor Está bien No, no, no Pancito Honestamente Aguanta andar De su guineta todo el día Team Show Pero hoy Delbaldo Te mandó la chispa Te mandó la minueta Te dejó el coquito bien roto Saludos Bueno, nos dicen que Este tema de la cuarentena Va a dejar muchas cosas Que la gente va a salir más Por sus casas Seguramente van a permitir Ir en jogging Al trabajo, ¿no? Cosas positivas Que deja el coronavirus Exactamente Claro Tema del Zoom A ver esto Son las 18 y los pelados Yo no paro Yo no paro Serpenteando Son las 18 Mil y serpenteando Videteando Las 18 Yo no paro Hasta que los pelados Me nombren el mejor Ollente del año Esto me parece que te hizo Retroceder de 20 puestos Yo no paro Yo no paro Videteando Me parece que No, pero era Zulma Lovato, ¿viste? Ah, y está Porque le hizo hasta Una visquez Rescato que se anime Ah, se hizo ahí Algo con las primas No sé Tecnológico Que no lo entendí Pero lo tomo No lo entendí Pero bueno Era bueno seguramente Si quieren Maradona Maradona Que vengan ellos Y yo miro Hijo del dinero La tiré La tiré adentro Soy Diego Maradona Un abrazo Viste que él Había hecho El primer Maradona Estaba lejísimo O sea el segundo Evolucionó mucho Y ahora Otra vez Se fue para abajo Se fue para abajo Pero encima Cuando tenés que decir Soy Diego Maradona Es que no te está saliendo Bien la imitación El imitador Que dice quién es Es porque Está con miedo A ver otro Sería lo nuevo Kiriki En vez de Kuriki Kiriki Me encantó eso Sí Sí ¿Cómo tiene la ventana? Se le habían salido A los 10 dientes P No Ah el lenguaje Guau Nah No Hermoso Nah ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es una barbaridad Yo creo que todos Todos vamos a tener que En esta nueva normalidad Aprender a decir pal ¿No? De distintas formas Pero viste que La P se dice P Y el resto se hace con Sí Sí Gestos distintos Es raro para mí El lenguaje de sordomudo Pal vuelve Pal vuelve Viva Pal Está volviendo En fichus De No En Estampita O algo así Tarot No Carta de tarot Tarot Amo Pili Pili Páginas 100 Felicitaciones 100 dibujos de Pili Con Sí Motivos de Mili Panza Mirá Está en la cama Que no se estaba escuchando Para mí Ella se acuesta en la cama Así A ver los pelados Y claro Y disfruta ¿No? Un beso Pili ¿Qué estás haciendo? Uy Lo agarran Pajando Pero Rambo No podés resolver Todo a tiros Claro Se vio mucho Bueno Ahora sí Hemos cumplido Con todos Esperando El resarcimiento Del Beto Alonso Y Daniela Seguramente tendrás Ahora te busco Un súper Tengo un súper informe Mini Mini No No Largo Largo Ahí escoria Fui de compras Pese a la cuarentena Que se Fui a comprar Sí Sí Pasé por la casa El muchacho Vamos